bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les enseñaré cómo poder instalar los atajos cuando no te permiten instalar y te da el error y te da un error por ejemplo vamos a ir a un atajo que es este el smd 40.2 nos vamos a obtener atajo y cuando le damos nos aparecerá cargando y vemos que va a decir el error no se puede abrir no se pudo abrir este atajo porque la configuración de seguridad de atajo no permite los atajos no confiable bueno para eso entonces lo que tenemos que hacer es primero abrimos la aplicación de atajos aquí una vez aquí ejecutamos cualquier atajo vamos vamos aquí a la aplicación de atajos y ejecutamos cualquier atajo por ejemplo yo voy a utilizar este de traducir un texto vamos a ponerle a y aquí nos va a decir que lo quiere traducir le damos que sí y ya entonces lo voy a enviar a la página de traducir que significa era hola tenía que cambiarlo pero bueno ya una vez ejecutado un atajo nos vamos entonces a lo que es la línea de configuración nos vamos hasta donde dice atajos buscamos la aplicación de atajos aquí está entonces nos va a aparecer una pestaña que dice permitir atajos no confiable cuando tú no le das a ejecutar ningún atajo no te aparece esta pestaña pero ya después que le das te aparece en la pestaña entonces le damos a activar le damos a permitir ponemos el código de seguridad bien entonces ahora volvemos a donde teníamos los atajos perfecto entonces le damos a obtener atajo de nuevo y ya aquí si nos va a dejar instalar los atajos de manera normal le damos para abajo le damos hasta el final le damos hasta el final le damos hasta el final seguimos le damos hasta el final y le damos hasta el final y le damos a agregar atajo no confiable le damos a aceptar y ya el atajo ha sido añadido mirarlo aquí smd 4.02 y ya lo podemos ejecutar cualquier cosa que era ceder le damos que si permitir todo y aquí ya el atajo está funcionando como ven es algo bastante sencillo y fácil que le va a resultar bastante útil y nada no olviden compartir el vídeo comentar y deja tu me gusta si te gustó el vídeo y que otros problemas tiene y si alguna vez te ha pasado estos sobre los atajos nos vemos en otro vídeo